Un hombre de 52 años fue condenado a 25 años de prisión por la violación de dos niñas de 17 años de edad en el municipio de Monteagudo, a quienes ultrajo de forma permanente. Al haber confesado el hecho delictivo, se sometió a un proceso abreviado, explicó el fiscal Juan Carlos Trigo. Es evidente, se ha sometido a un proceso abreviado el señor Calixto, de aproximadamente 52 años de edad, quien ha aceptado culpabilidad, conforme al artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, sobre un hecho de violación. El tribunal, quien ha determinado darle una condena privativa de 25 años de cárcel. El Ministerio Público ha presentado elementos contundentes a los efectos de establecer cabalmente esta situación, y no descarta la posibilidad de que obviamente la esposa de este ciudadano también sea cómplice de estos vejámenes sexuales. En Sucre, dos jóvenes de 23 y 22 años fueron encarcelados en el penal de San Roque, por abusar sexualmente de niñas de 7 y 11 años de edad. La información fue brindada por el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Chukisaca, Cronel Gustavo Llanos, quien informó que la niña de 7 años fue atacada en su casa por un joven de 23, amigo de su padre, luego de que ambos consumieran bebidas alcohólicas. La agresión se registró el 1 de julio y el padre de la niña fue quien presentó la denuncia. La víctima es una menor de 7 años de edad y el denunciado es una persona de 23 años de edad. Situación es que la menor en ese instante estaba en su dormitorio descansando. Es así, es ahí donde el amigo que también estaba en estado de ebriedad va al cuarto de la menor y se acuesta al lado de ella. Entonces le hace lo que llamamos toques impúdicos. El segundo hecho ocurrió el miércoles 10 de julio, cuando una niña de 11 años, que salió a comprar a una tienda de su barrio, fue atacada por un hombre de 22 años.